Tinky Winky Lo tuyo suena trágico ¿En serio tipo? Lo tuyo suena tan cómico No me complico Mejor me aplico Y mi flow Mi estilo sabe y suena más rico que el tuyo Que el tuyo Torro vuelo loco me escabullo Mi orgullo, se hace enorme cuando saca el tuyo Y voy, dejándolos en goma No tengo jala y vivo como el rey de Roma El vato, que trae uno que otro de gato Se enamarra fea, pa pasar el gato Y suena bueno como la marca Puma Que se va a la escuela con un cuaderno y sin pluma Soy el que va y que llega solo, el que sus canciones pegan más que la guitarra de Lolo, que mongolo Y voy como galletas Oreo, y con gente como tú en la basura hay un repertorio ¿Quién llegó? Pues yo, el que pone a brincar al hood El flaco, que encuentra la party sin necesidad de croquis Cinco me orio, yo como chocis, yo como chocis, extermino Niño tengo tino, para que te tomes lo que orino Y lo que cago, soy mago, hago magia en mi libreta Me lo mantengo de gira por la sitio en bicicleta Los yolo, sin frenos y en sentido contrario Le tiro dedo a los tránsitos, por tumbarnos barro Aunque barro, nunca traigo, pero siempre traigo manchis Y gracias al rapeo, pues puedo pistear de a gratis No se agüite papá, que al rato viene la mía Y convertiré mi casa en una cervecería Que está abierta todo el día, para clientes VIP Este es el remix, el maniaco featuring el teen Soy un chínico, analfabeta y un buen lírico Y mis temas de amor a mi morra se las dedico en los zicos Tierra de un putazo, te ubico y te quedarás llorando Leotando como aquí, adividú, a bubu, david, david, davidú ¿Quién es el bueno? No lo sé, pero no eres tú Ni yo, ok, eso sería mentira Y sin feria me voy por toda la city de gira Quítate de enfrente que te ponga un soplamoco, usted destrozo Te rozo el pozo, putín, cara de moxo Poderoso, sueno proso, no me junto contigo Así que ni digas mendigo, que eres mi amigo Prosigo, yo digo que tu rap se quedó en la edad de los pañales Yo hice enojar a los grandes como al profe Girafales Cuando dije longaniza dijo Ta, 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 ta Tú no eres pro como nosotros, ven y chúpame el bonay Cabezas abajo y arriba esas cervezas Tengo más puesto que tú que cuando tú haces pesas Fuerte, le lo tienes a mala suerte Que va a llover, cacalia de tu puta muerte Cabezas abajo y arriba esas cervezas Tengo más puesto que tú que cuando tú haces pesas Fuerte, le lo tienes a mala suerte Que va a llover, cacalia de tu puta muerte Yo, el team, 2011, hecho en México A mi vida, mi avitud, a mi vida ¿Quién sabe que chingados dice? Pero suena toda madre